Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna, Longplay. Hoy les traigo el tráiler de One Piece de Netflix. Esto tiene mucho peligro, mucho peligro. Netflix no es conocida precisamente por hacer buenas adaptaciones de anime, más bien todo lo contrario, porque siempre cambia la identidad, la nacionalidad, el género, lo que sea de los personajes. Hay un meme en internet de la versión original, el live action y luego Netflix, que no tiene nunca nada que ver con la serie en sí. Vamos a ver este tráiler juntos, tengo miedo, lo reconozco, puede pasar cualquier cosa aquí. Me gusta One Piece, no soy el mayor experto ni mucho menos. Voy por el capítulo, no he terminado la serie, voy por el capítulo 500 o 600, por ahí, 500 y algo. Me gustaba mucho hasta ahora y estoy intentando acabarlo en algún momento. Son mil capítulos, voy a mi ritmo y está muy bien. Si hicieran una buena película o serie, live action quizás la vería, quizás. No me cierro, pero prefiero siempre el anime o el manga, que suele ser más... No lo sé, es que estas adaptaciones suelen salir mal. Vamos a ver el tráiler, pero bueno, vamos a ver, quizás me sorprendan. Creo que Luffy es brasileño. Estoy intentando seguir mis sueños. Voy a ser rey de los piratas. Todo lo que necesito es una crew loial. Y creo que... juntos nos haríamos un buen equipo. ¡Soro! ¡Nami! ¡Ojo! ¡Ojo! Esto se ve bien, ¿eh? ¡Sanji! ¡Ah, miren cómo coge la espada! ¡Ah! ¡Gamma, gama! ¡Pistola! Todos los luchadores llamaron sus movimientos de finalidad. Ahora no. Ok. Hay otro tráiler, ojo. Hay otro tráiler más. El 31 de agosto. Vamos a ver el otro tráiler. ¡Ah! Tráiler latinoamericano. Con otras imágenes. Y en español. ¡Ah, mami! ¡Poder! Encontré lo que este mundo tiene que ofrecer. ¡Prepérense! ¡Adjuéñense del mal! ¡Mi tesoro! ¡Es de quien lo encuentre! ¡Qué buena, tío! Hay cosas bien hechas. Lo que es el CGI y demás. Está guay, ¿eh? ¿Por qué alguien querría ser un pirata? ¿Por qué es lo mejor que existe? El viento cuidándote. Aires al lado. Tu fiel tripulación a tu lado. ¡Están listas! ¿Y eso qué? ¿Nuestra bandera pirata? Digna de la tripulación sombrero de paja. Nos dirigimos a la gran ruta. Uy, la gran ruta. El gran line le llaman la gran ruta. En enormes islas. Y peligrosos piratas. ¡Ey! ¡Ojo! ¡Hijoc! Lo de las traducciones es muy difícil. Se están cazando. ¡Debemos irnos ya! Te salvé el culo. ¿Qué? Yo te salvé el culo. Está bien eso. Las culpas son tantas. Usoppel está bastante raro. No lo había reconocido hasta ahora. Puede con lo que sea. Tendré la cortesía de asesinarlos a todos juntos. Eres mi capital desde ahora hasta el fin. Hostia, los efectos especiales están muy bien. Voy a hacerte pedazos porque nadie se mete con mis amigos. Tranquila, tío. No sé por qué te sientes especial. Soy Monkey D. Luffy. Y yo voy a ser rey de los piratas. Bien Netflix. Bien. No sabía que había tantos piratas. Es terrible. Qué loco, ¿no? ¿Dónde está mi cara? Bien, bien, bien. O sea, no me esperaba que estuviera tan bien. Venía dispuesto al cringe, a criticar y a quejarme. Y no está mal. ¿Qué les parece a ustedes? Parece la adaptación más fiel de las que han hecho hasta ahora, ¿no? Este tío está clavado. Miren Zoro. Zoro parece bastante accurate, ¿no? Parece típico, yo qué sé. Sí, además que es asiático. Yo creo que es el único asiático, claro. Porque como es un samurai ninja, un... Bueno, con katanas y tal. Pues lo hicieron asiático y fuerte así. Se parece, tío. Se parece bien. Correcto. No tengo grandes quejas. Nami está todo lo correcto que se puede estar. No hemos visto a Robin. Creo que no ha salido. Tengo curiosidad por saber cómo sería ella adaptada y por qué no la metieron ahí. Se supone que este es Usoppu. O sea, Usoppu. Claro. Vamos a ver. Aquí sí que le cambiaron la nacionalidad, ¿no? Porque Usopp... Usopp no es que estuviera muy definido, pero no recuerdo yo que fuera así. Tenía rastas y tal. Digo que es Usoppu porque es el que falta, ¿eh? Si no, corríjame. Podría no ser. Pero no sé si este es Usoppu. No veo que tampoco tenga las armas de Usoppu ni nada. Vemos a Sanji. Que Sanji está bastante parecido. Me hubiera gustado a lo mejor los bigotillos o... No, yo qué sé. Eso sí. Sanji fumaba mucho. Supongo que le quitarán lo de fumar porque ya no lo pueden poner por las normas. Las ciudades están bastante bien. No sé. La ambientación muy bien. Luffy, pues... Lo que les digo, yo qué sé. Pues sí, podría ser este Luffy, ¿no? Hay que tener en cuenta que son piratas. El rollo del mar y tal. Deberían estar morenos del sol, ¿no? O sea, me pega que todos fueran súper morenos porque están al sol todo el día. Y la nacionalidad y demás, pues no van a ser todos japoneses, lógicamente. Entonces hay que darle a cada uno una nacionalidad. Está bien. Parece alegre. Parece como con la actitud que tenía Luffy. Me sirve, vale. Ok, lo acepto. Esto está súper bien. Lo que es la parte de ese hate de los monstruos y demás está espectacular. Lo voy a ver, gente. Voy a ver esto. Todavía no sé si es una serie o una película. En cualquier caso lo voy a ver. Y si quieren les traigo por aquí un vídeo dándoles mi opinión. Hostia, espera un momento. No había caído en quién era esta. Bueno, tengo mis dudas ahora. No lo sé. No lo sé. Póngame en los comentarios. No estoy seguro si es ella o no. Esto está súper mal hecho. No a mí puede ser. Me gusta. Me gusta a quién cogieron. El barco está perfecto. Está perfecto. O sea, me gusta. Ojo al espadote de mi Hawk. Y ahora sale con su barba. Zoro, tío. Zoro está clavado. Este está también muy bien. El nombre de los ataques. Bueno, yo como lo veo en japonés sustitulado. Y ahí va a haber siempre la típica pelea. ¿Cómo lo llamas? Gomu Gomu no pistol. O goma goma pistola. O qué sé yo. ¿Cómo lo llamas, no? Tío, este tiene que ser Usopp. Tiene que ser. Pero no lo sé, ¿eh? No se parece nada. Pero bueno, digo yo. Por descarte. Las peleas están súper bien hechas. Las peleas están súper bien. Estos efectos se ven de triple A, ¿eh? Están muy bien hechos. Sí, sí. Es que tiene que ser Usopp. Aunque me falta Robin. Pero supongo que esto es una adaptación del principio a principio donde todavía Robin no había salido. Miren Sanji con el traje. Qué clase, tío. Qué clase. Zoro con el pelo verde. Y por descarte, pues sí. Ese debe ser Usopp. Pero lo cambiaron totalmente, ¿eh? Este está bien. O sea, está bien. Todos los que salen me gustan. La adaptación bien para hacer Netflix. Chapo. Está todo lo bien que puede estar. No puedo pedir mucho más. Miren a mi hockey. Hostia, la anguida, ¿eh? Sale bien. Estos efectos. ¿Qué les parece, gente? Me complace. Venía dispuesto a criticar. Y al contrario. Despertó mi curiosidad. Y me apetece verlo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Lo van a ver? ¿Quieren que les traiga mi opinión por aquí por el canal? Gente, esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado. Y hasta la próxima.